que es el número 7 que se realiza aquí en México. Nuestro siguiente ponente nos va a hablar acerca del futuro de la innovación. Él viene por parte de Fomento JIC y su nombre es Pedro López Sela, para quien les pido un muy fuerte aplauso para recibirlo. Hola, buenas tardes. Gracias por venir a esta plática. Para que tengan un poco el antecedente de quién soy y qué es Fomento JIC, somos una organización que se creó en 2003, la fundamos aquí en México, y se creó como un esfuerzo de un grupo de amigos, casi todos mexicanos, que veníamos prácticamente todos de venir estudiando posgrados y trabajar en el extranjero, y creamos esta organización que se dedica a apoyar a jóvenes que están buscando crear capacidades de emprendimiento y capacidades de innovación. Cuando arrancamos la organización, empezamos con una estructura especializada en temas de tecnologías de información, que hace 13 años era un tema súper importante y era una de las verticales de economía más interesantes en términos de tendencias y demás. Y lo que ha pasado es que hoy por hoy, como las tecnologías de información se han convertido a veces en algo que da mucha lata, como pueden ver, pero también en algo que es totalmente transversal, hoy por hoy lo que hacemos es apoyar a personas y a proyectos a que se conviertan en cuestiones trascendentales que nosotros llamamos emprendimiento transformacional. Y hoy por hoy en Fomento JIC existen distintas estructuras, un área de capacitación, una incubadora, aceleradora de negocios, en fin, y tenemos además oficinas en varios lados. Empezamos aquí en México, como les decía, pero ya también tenemos oficinas en Tokio, en Silicon Valley y en Vancouver. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros. La plática de hoy es algo que me tiene muy emocionado, lo estuvimos platicando con gente de campus, porque el tema de innovación al final del día es algo que nosotros hemos trabajado desde hace ya mucho tiempo con organizaciones tanto de México como de otros lados, y hay una especie como de halo o de hito alrededor del tema en donde creemos que solamente hay genios locos pudiendo hacer innovación, y es algo contra lo que nosotros estamos luchando diario. Ese para nosotros es el perfil de los emprendedores. Creo que están medio borrosas las láminas, pero así es como lo vamos a tener que ver. Quiero empezar con esta frase que me gusta mucho, que además extrañamente es de una chef. Uno pensaría que sería de un científico, pero es una chef y es una realidad en el mundo de la innovación. Lo que pasa con el tema de la innovación es que lo que hoy parece algo que transforma el mundo, mañana se vuelve status quo, y solamente aquello que se vuelve status quo es lo que realmente es innovador. Y entonces, yéndonos un poco a la historia, el desarrollo de la innovación y de las herramientas en el ser humano, arranca, algunos dicen que 2.5, otros se van hasta 3.4 millones de años, y de ahí hay un crecimiento acelerado, si se fijan, en donde empezamos con el desarrollo de las herramientas, de ahí nos vamos al tema de la imprenta, pasamos al telégrafo, y si se fijan los gaps de tiempo se van juntando cada vez más, el teléfono, el foco, el avión, el transistor y luego el internet, y cada vez esto es más corto. Y una cosa que nos tiene que quedar muy clara es que el tema de innovación es algo que es inherente al ser humano, y tan así que hasta en las novelas el tema de la transformación aparece y luego nos alcanza la realidad. Y empezamos con temas como Aldous Huxley, con esta novela que tiene que ver con genética, que hoy por hoy pues ya es una realidad que estamos viviendo con temas de biotecnologías, cosas de la luna, viajes al espacio, robots, etc. Pero la parte más interesante, insisto, es el tema de la naturaleza humana. Ustedes todavía están muy chavos, pero habrán oído por ahí el tema de que los niños de dos años se la pasan preguntando el por qué, y eso es parte inherente de la persona, el tratar de entender cómo funcionan las cosas, ver si las podemos cambiar o modificar. Y en el momento en el que como adulto puedes tú replicar esa situación, replicar esa inquietud, esa curiosidad y por lo tanto ser creativo, en ese momento te das la oportunidad del tema de la innovación. Y es ahí donde empiezan a pasar este tipo de cosas. Esto es un estudio de una organización que seguramente conocen, que se llama EY o Ernie Young, que son las seis grandes megatendencias, como ellos le llaman, de hacia dónde se va a mover el mundo. Empezando por el tema digital, que es un tema que, como ustedes bien saben, pues ha cambiado prácticamente todas las industrias, tanto de producto como de servicio. Y hoy por hoy, prácticamente todas las organizaciones, en mayor o menor medida, dependen de cuestiones digitales, inclusive aquellas que están muy metidas en temas de producto y de maquilla y cosas por el estilo, dependen de cuestiones digitales, porque la persona está conectada al tema digital. Entonces, en el momento en el que tú, como director de recursos humanos, estás tratando con personas que están conectadas en Twitter y en Facebook, el mundo digital se convierte en un problema para ti también. Y tienes que tener presencia y si decides no tenerla, tienes que entender por qué no la tienes. Y todos los temas que vienen allá también, bueno, pues estas cosas de el Internet de las cosas y máquina a máquina y todo ese tipo de cuestiones, que poco a poco están moviendo todo el mundo a que prácticamente todo esté conectado a la nube. Otra de las megatendencias importantísimas y probablemente la que más va a impactar a los temas de innovación, es la parte del emprendimiento. El emprendimiento, hoy por hoy, por varios estudios de distintos países, se califica como uno de los motores de crecimiento más importantes del mundo. En Estados Unidos, el equivalente a la Secretaría de Economía acaba de hacer un estudio el año pasado, donde porcentualmente se certificó que casi 95% de las nuevas fuentes de empleo en ese país dependen de los emprendedores y no de las grandes corporaciones. Entonces, con esto se empiezan a romper todos esos hitos de que voy a estudiar la carrera, me voy a meter a trabajar en una gran empresa y eso me va a permitir tener un cierto estilo de vida y etcétera, etcétera. Hoy por hoy, estudios de la generación, de la mayoría de los que veo aquí en el auditorio, dicen que 70% de los jóvenes de esa generación se consideran emprendedores y los números prácticamente van creciendo dos dígitos en cada generación. Entonces, si se dan cuenta, pues en muy poco tiempo prácticamente todo el mundo va a querer ser emprendedor. La parte del Global Marketplace es otro tema importantísimo en materia de innovación. Esto básicamente se refiere a que el mundo está tan hiperconectado que hoy por hoy es imposible pensar en cosas, negocios, personas o cualquier tipo de actividad que solamente está aislado en una geografía. No solamente porque el tema de la oferta y la demanda cambia, sino porque también la clase media en los países que antes no eran tan interesantes para los mercados crecientes, hoy por hoy van creciendo cada vez más. Y la población adulta en los países de la OCDE y el G20 y etcétera cada vez es menor. Entonces, también en ese sentido se va a empezar a disruptir todo el mercado global. El número cuatro también es importantísimo. El crecimiento que se está teniendo a nivel mundial de las orbes es impresionante. Es una tasa de más del 10% el número en el que van creciendo las ciudades hoy por hoy a nivel mundial. Lo que nos lleva a pensar, por un lado, que la mayoría de los consumidores, pero también la mayoría de la gente que produce, tanto producto como servicio, va a estar en las ciudades, pero también por lo mismo se van a crear huecos en las zonas rurales. Y entonces ahí otra vez es donde empieza a entrar la tecnología, porque se tienen que automatizar procesos, porque la gente de las ciudades demanda servicios que vienen de las zonas rurales. Entonces, eso también va a implicar dinámicas muy interesantes. La parte cinco es lo que en general todo el mundo conoce como el tema de sostenibilidad o sustentabilidad, que hoy por hoy, al igual que tecnología, se convierte en una transversal muy importante del planeta, en donde hoy por hoy prácticamente todas las grandes organizaciones y todos los emprendedores están empujando hacia allá. Habrán oído ustedes mucho de todas estas nuevas tendencias que existen alrededor de los emprendedores de impacto o los emprendedores sociales. Y eso no solamente aplica al tema del emprendimiento, aplica también al tema del producto. Porque hoy por hoy el tener una marca que es responsable es más rentable. Pero además, el tema de la responsabilidad en términos ambientales ya no solamente es un tema de reputación, también implica beneficios en términos económicos, porque implica que voy a tener procesos más baratos o a la hora de generar contaminantes o de obtener recursos, también voy a poder bajar costos. Entonces, todo esto también afecta a la parte de la innovación. Y finalmente, el número 6, que los separan ellos, como una industria en específico, por el tamaño que implica. Hoy por hoy la industria de la salud a nivel mundial implica 10% del Producto Interno Bruto a nivel mundo. Entonces, en ese sentido, uno de los grandes cambios, por ejemplo, que van a empezar a suceder en el mundo de la salud, es que cada vez va a haber mayor privatización. La manera en la que se están prestando hoy por hoy los servicios, sobre todo en países que no forman parte de G20, va a empezar a transformarse, porque los emprendedores van a empezar a entrar ahí y las grandes empresas van a empezar a ver áreas de oportunidad. Entonces, dicho lo anterior, pasamos a otro estudio también muy interesante, de otra de las grandes organizaciones, que se llama PWC, PricewaterhouseCoopers. Estos cuates lo que hacen es una vez al año platicar con los grandes directores de las grandes empresas. En esta ocasión hablaron con 256 CEOs globales, los ranqueados hasta arriba de la tabla. Y los números, si se fijan, muy interesantes. 51% de los directores generales considera que el tema de la innovación es una de las prioridades del negocio. 64% considera que el tema de la innovación y la operación efectiva son igual de importantes para el negocio. Estos números, tres años antes de que se levantara este estudio, eran totalmente diferentes. Eran prácticamente la mitad. Entonces, lo que está empezando a pasar es que a nivel organizaciones, ya no solo personas, nos estamos dando cuenta que la innovación es algo inherente al negocio y es importante por sí mismo. Ya no es un tema de una moda. Datos también interesantes acá. En temas de colaboración, importantísimo para la parte de la innovación. Cuando se trata de desarrollo de nuevos productos y servicios, 34% de las empresas están pensando en voltear hacia afuera para ver cómo lo jalan. Estas cosas que le llaman innovación abierta, open innovation. La mayoría de las compañías están creciendo a tasas mucho más aceleradas, 62%. El trato de la innovación como una parte del proceso intrínseco de negocio, ya no es un área donde tenemos un desarrollador de nuevos productos. Ya es parte de las cualidades que se requieren, de las habilidades que se piden en las gentes de los niveles directivos. Antes teníamos a un cuate que estaba aislado en un laboratorio, que nadie lo pelaba porque era el nerd del negocio, que de repente ahí estaba haciendo sus cosas, decir opera loca, y entonces si llegaba con una idea que le gustaba al director general, salía el nuevo producto. Y eso generaba además también que la innovación fuera creciendo muy poco a poco, con mejoras prácticamente al producto que ya se tiene, al mercado que ya se controla, con alguna cosita que me va a dar uno o dos puntos porcentuales, diferenciales en el mercado. Y lo que se han dado cuenta las grandes organizaciones, y hoy por hoy los gobiernos también lo empiezan a ver, es que ese tema de la innovación ya tiene que ser parte de la cultura. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Yo les diría que básicamente estamos hablando de dos grandes ejes en temas de innovación. Uno que tiene que ver con qué va a pasar con la forma en la que se organizan las estructuras, cómo funcionan las organizaciones, y la otra que tiene que ver con el tema propiamente de las industrias. El primero suena un poquito más aburrido, pero es más importante. El segundo es donde están los juguetitos y ahorita pasamos a eso, con todas estas cosas de inteligencia artificial y big data y ese tipo de cuestiones. Una de las primeras cosas fundamentales, la innovación va a empezar a entrar de manera mucho más directa al centro del negocio. Habrán visto ustedes que hoy por hoy, cuando la gente ya empieza a buscar envases de datos a gente que llene vacantes, las tareas, los skills que se requieren de la persona que se va a contratar se van modificando. Y ese tipo de habilidades que se requieren para los negocios que hoy por hoy en día son vigentes, son muy diferentes a lo que se tenía hace cinco años. Y todo va orientado finalmente al tema de la innovación. Porque ya nos dimos cuenta que la innovación es un tema que se puede hacer en cualquier parte de la estructura, en cualquier área del negocio y en cualquier escalón del organigrama. La manera en la que se operaba antes, en donde contratábamos a gente que sabía de planeación y buscábamos a gente que venía del área de ciencias o de ingenierías y ellos eran los que tenían la misión de llevar el negocio al futuro, eso ya no está operando así. Vamos a verlo más adelante, pero el tema de la educación también influye bastante. Pero la parte importante aquí es que se tome en cuenta que la innovación cada vez está siendo parte de las estructuras del más alto nivel en las organizaciones y ya no son áreas aisladas de negocio. Otra tendencia importante, conocerán a Elon Musk, el que llaman el Real Tony Stark, con esta empresa de SpaceX. Esto de la innovación cuántica es lo que están haciendo los grandes emprendedores a nivel mundial. Un cuate como este, que se le mete en la cabeza crear coches eléctricos para todo mundo y crea Tesla, y se le ocurre el tema de viajes al espacio y crea SpaceX. Y parten de la base él y Sir Richard Branson y ese tipo de gente de la pregunta de por qué no. A diferencia del emprendimiento tradicional, en donde estábamos viendo cómo funcionaban los mercados, cómo funcionaban los conformidores, trabajábamos a partir del diseño, hacíamos mejores incrementales que nos permitían abarcar ciertos gaps de mercado. Y aquí lo que se están dando lujo de hacer esta gente es hacer la pregunta de por qué no. Alguien que, no sé si sepan la historia, pero no tenía ningún tipo de experiencia en vehículos ni en cuestiones de energía eléctrica. Y brinca de una plataforma digital que tiene que ver con cuestiones financieras a crear una de las empresas más exitosas que hay ahorita en San Francisco. La otra parte también importante, el tema de la innovación y crecimiento a largo plazo. Hoy por hoy, uno de los grandes cambios es que la gente que está metida en ecosistemas de innovación y de emprendimiento ya se dio cuenta que si no hay una vista a largo plazo, el tema de la innovación va a ser prácticamente imposible porque el tema de la innovación, lamentablemente, requiere grandes inversiones y requiere grandes tiempos y requiere grandes riesgos. Entonces, hay otro cuate muy interesante también del mundo de innovación que habrán leído ustedes su libro, el de Eric Ries, de Lean Startup, que es de estos que revolucionó el mundo de las startups. Este cuate hoy por hoy, por ejemplo, está trabajando en crear una bolsa de valores como el Nasdaq o como la de México enfocada específicamente en empresas tecnológicas con visión a largo plazo. Es decir, crear una especie del New York Stock Exchange en San Francisco para industria de Silicon Valley. ¿Por qué está haciendo eso? Porque al final del día, la única manera en la que podemos realmente hacer cuestiones innovadoras es pensando en lo que se llama el famoso leapfrog, es ese salto cuántico en donde no estoy poniendo la vista en lo que va a pasar el año que entra, con la métrica que tengo en el tablero de medición del negocio, en donde estoy viendo que la meta de mercado implica que estamos creciendo en esta industria 6% y entonces, para que el jefe esté contento y me toque bono, me voy al 8% y ya si se pone loco, pues bueno, le damos el 9% o el 10%. Entonces, vas teniendo crecimientos de mercado muy pequeños con mejoras muy pequeñas que al final del día tampoco agregan valor al cliente y por supuesto que no hace ningún tema disruptivo en los mercados. Otra cosa que también está empezando a pasar es la sistematización de la innovación. La innovación por haber sido una moda se está convirtiendo hoy por hoy en algo a lo que todo el mundo le quiere entrar pero prácticamente nadie sabemos cómo entrarle. Y entonces leemos libros y nos metemos a internet y estudiamos MOOCs pero existen pocas formas de hacerlo por lo menos masivamente conocidas. Se empiezan a dar ya esfuerzos interesantes. Hay una organización, por ejemplo, europea que ya opera a nivel mundial pero arrancó en Alemania que se llama Amplify que están creando una especie de ISO para las comunidades europeas en materia de innovación. Entonces, toda esta parte que implica un desarrollo metodológico la sistematización de las estructuras y luego convertir aquello en un tema totalmente sistémico inherente a la estructura se tiene que empezar a dar porque al final del día la manera en la que va a permear la innovación es teniéndola en toda la estructura completa. No es una cuestión aislada para el desarrollador del producto o para el cuate que está en el área de finanzas. Tiene que permear en todos los procesos. Esta que probablemente va a ser la más difícil de todas. El tema de la cultura de innovación. El problema de la innovación de entrada es que es una palabra que se ha prostituido muchísimo. Entonces, prácticamente cada uno de nosotros tiene su propia definición. Y entonces, eso al final del día lleva a que si ni en la semántica nos ponemos de acuerdo pues imagínense en los procesos. Es una pesadilla. El tema de la innovación a nivel cultura es una situación muy compleja que básicamente implica que toda la estructura completa todas las personas que forman parte de la organización estén pensando justamente en cómo mejorar lo que tienen que hacer desde la tarea diaria hasta la vista de largo plazo. Hoy por hoy existen organizaciones como Google que forzan a los empleados a que el 20% del tiempo que les paga la empresa se lo dediquen a proyectos que no tienen que ver con la empresa pero que tienen que ver con cuestiones de innovación. Llegar a eso en otras estructuras y en otros países va a ser mucho más complejo pero es hacia donde se va a acabar moviendo el mundo porque al final del día otra vez el tema de la innovación es algo que tiene que permear en toda la estructura y en todos los procesos. No es funcional tener estructuras que están tratando de seguir haciendo las cosas como siempre las han hecho si al final del día cuando alguien llega y propone algo nuevo que realmente puede hacer la diferencia no empata y entonces por lo tanto no permea. La parte de la colaboración es fundamental ustedes seguramente lo han estado viviendo mucho en cuestiones de trabajos en equipo y demás. Hoy por hoy eso que normalmente se vivía sobre todo en cuestiones del mundo académico de cuestiones de trabajo en equipo y cosas por el estilo ha empezado por fin a llegar al mundo corporativo y al mundo gubernamental. El tema de la interdisciplinariedad ya se vive diferente y hoy por hoy ya no solamente implica que haya estructuras adentro de las organizaciones que tienen personas de distintas áreas opinando para resolver ciertas necesidades o problemáticas. También implica temas de colaboración con gente que no forma parte de mi estructura y esto genera todo lo que se puedan ustedes imaginar en materia de riqueza de nuevas ideas. Las típicas de Open Innovation que ustedes seguramente han escuchado en donde la organización sale busca personas que de alguna manera pueden apoyar y se colabora. Pero por otro lado inclusive en gente que está dispuesta a abrir toda la parte de la propiedad intelectual aventando las ideas a un ecosistema en donde finalmente a través de Open Source aquello va a seguir creciendo y existen casos de eso lo que se les ocurra desde plataformas digitales hasta bebidas energizantes. Este es otro de los temas importantes en materia de innovación y probablemente una de las cosas que más impacta a los negocios. La manera en la que las personas entienden las cosas depende mucho del origen y el origen también depende mucho del tiempo. Entonces todos estos problemas que hoy por hoy están viviendo las grandes organizaciones en donde la gente no se pone de acuerdo porque las distintas generaciones tienen distintas experiencias y tienen distintas ópticas y entonces esta gente que forma parte de la generación de baby boomers que amargamente se queja de los otros que llaman millennials y entre ellos no se entienden y no se ponen de acuerdo y sobre todo en algunos países que venimos mucho más lento en el tema de innovación en donde al final del día la toma de decisiones se lleva a cabo sobre todo por la gente que tiene mayor tiempo en la estructura pero normalmente que además también tiene mayor edad es un tema que tiene que acabar cambiando. Hay estudios muy interesantes en términos de eso en donde prácticamente hablan de que la mayoría de los premios Nobel por ejemplo desarrollaron los trabajos con los que ganaron el premio cuando tenían 20 años aunque acabaran ganando premios a sus 30 o a sus 40 entonces con ese tipo de datos duros ya como que muy comprobados al final del día las estructuras tienen que empezar a cambiar un poco esa mentalidad en donde el cuate de 40 o de 50 siempre tiene la razón porque la magia también sucede en gente que tiene menos edad el chiste es como nos ponemos de acuerdo esto también es fundamental y básicamente el tema de las nuevas formas organizacionales se divide en dos grandes temas por un lado la manera en la que se organizan las estructuras propiamente y por otro lado la manera en la que se utiliza el tiempo la manera de las estructuras como tal habrán oído de la empresa esta zapos.com la de zapatos que maneja este modelo justamente que se llama holocracia en donde ya no existen esos organigramas de cajitas con pirámides en donde hay un jefe hay gente que reporta y todo es piramidal sino que al final del día se empiezan a repartir las responsabilidades y entonces al nivel de responsabilidad que tú tienes es donde te tienes que estar moviendo y eso implica siempre y cuando no te traslapes con otra persona que tiene que haber mucha colaboración en la estructura y tan funciona que son uno de los unicornios en Estados Unidos por otro lado está el tema también de los tiempos que son fundamentales el tema de los tiempos hoy por hoy si se fijan cada vez nos estamos moviendo mucho más al tema del home office y eso va a acabar impactando muchísimo platicaba yo hace poco con la gente de un co-working que se llama WeWork que van a llegar a México en septiembre es como de los lugares de co-working importantes en el mundo y lo que me decían ellos es que al final del día en el caso de México por ejemplo empieza a haber cada vez más esa cultura de los co-working pero una de las cosas que les da un poco de susto es que haya tantas cafeterías llenas de emprendedores que al final del día son su competencia directa me decían estos cuates yo no estoy seguro de estar compitiendo en el caso de la Ciudad de México con todos estos co-working que hay en la condesa sino más bien en todas las cafeterías que hay porque además digo obviamente yo tengo los beneficios de que la marca y la red y no sé qué tanto pero la competencia directa se tiene en esos espacios y eso tiene que ver con el tema de la nueva forma organizacional hay datos que reflejan números muy dispares no sé cuál es el dato correcto pero desde el 10 hasta el 30% de empresas que vienen de fuera de México a hacer soft landing a México y arrancan operaciones en Starbucks y se avientan seis meses un año ahí y entonces toda esa paga de renta de oficinas de regos nada que ver y usan herramientas de colaboración diferentes como Sococo y como Slack y Trello y el mundo de la colaboración empieza a cambiar porque entonces estamos trabajando por proyectos y entonces los tiempos ya son diferentes y la persona que se quiere dedicar un poco a su casa o a sus hijos le puede dedicar al mismo tiempo al trabajo a lo mejor van a cambiar los horarios y se tiene que organizar pero la forma en la que se trabaja es diferente y eso no solamente implica un tema de tiempo sino también de eficiencia porque la manera en la que yo trabajo cuando yo decido mis propios tiempos implica que soy mucho más productivo y sobre todo también quitando temas de traslados ¿no? este es otro tema también crucial en materia de innovación ya nos dimos cuenta que el cambio en la tecnología es fundamental y que la tecnología sea nueva y haga cosas nuevas es fundamental pero también tiene que haber innovación en los modelos de negocio hoy por hoy las empresas que tienen grandes tecnologías y que no tienen modelos de negocio innovadores no sirven les pongo un caso interesante de una empresa con la que trabajamos nosotros hace algunos años era una empresa en Europa que se dedicaba a vender tejas la industria de las tejas en el mundo es una cosa que yo creo que no se ha cambiado en cientos de años hay un cuate que coge tierra que prepara la teja y que luego pone una tienda y que la vende y llega otro que la compra se la pone a su casa y acabó la historia y cuando se rompe o hay gotera pues van compran otra nueva y la vuelven a poner el reto que se plantea en ese momento con esta empresa de tejas es ¿cómo le hago para poder hacer una disrupción en el mercado? porque estoy compitiendo ya en un sector sumamente maduro entonces para hacerles el cuento muy corto lo que se acabó desarrollando ahí fue un modelo de negocio en donde hoy por hoy lo que hace esa empresa es rentar techos por 20 años ellos ya no venden tejas y entonces yo que acabo de construir mi casa voy con ellos firmo un contrato de arrendamiento como cuando van a comprar un coche y pago una renta mensual por 20 años y estos cuates cada X tiempo van a darle mantenimiento a mi techo entonces si se fijan no hubo ningún tipo de modificación en la manera en la que manejaban el proceso productivo lo que cambió fue solamente el modelo de negocio y con ese ajuste tan tonto que se escucha lo que se permitió fue que el cuate que compre el techo hoy por hoy esté teniendo el lujo además fiscal de que todo lo que está pagando del techo se deduce y además se olvida de darle mantenimiento a aquella cosa porque hay otro cuate que tiene la responsabilidad de cuidarlo porque además si no lo cuida se echa a perder el techo y si se echa a perder el techo entonces va contra su utilidad y con eso en el primer año incrementaron ventas 30% una empresa que ya no había podido crecer los últimos 20 años esto es otra cosa también fundamental toda la parte de la definición de los ecosistemas las organizaciones que empiezan a entrar a temas de innovación tienen que replantearse cómo se ven adentro de su propio ecosistema ya no es estar hablando de los propios ecosistemas de innovación y de emprendimiento sino el entender yo dentro de mi ecosistema yo empresa de tecnologías de información que soy distribuidor de máquinas o que soy integrador o que lo que sea cómo me defino cómo me redefino como estructura y a la vez qué rol quiero jugar adentro del ecosistema porque si se fijan con lo que decíamos atrás en temas de colaboración tengo que entender cuál es mi papel para ver cómo voy a entender a los demás y entonces cómo puedo empezar a volver a generar esas dinámicas ¿no? hoy por hoy al final del día como el tema más crítico de todos es la colaboración porque es mucho más económico mucho más eficiente y mucho más productivo llamar a más gente para que se involucre conmigo el tema de la redefinición es fundamental y parte crítica de ese análisis implica que por un lado yo tenga que entender perfectamente bien para qué soy bueno y de la mano que tenga que entender también para qué no soy tan bueno porque ahí es donde tengo que salir a sumar esto que un poco lo hablábamos hace rato la parte de en inglés le llaman reverse innovation la manera en la que se está empezando a mover la innovación en el mundo ha cambiado muchísimo entonces hoy por hoy la diferencia que siempre se tenía en donde tenías una Asia que tenía mercados súper avanzados como China como Singapur como Taiwán como Japón Corea inclusive que mandaban la nueva tecnología a otros lugares hoy por hoy eso está empezando a cambiar y empiezas a tener titanes del mundo de tecnología por ejemplo como India Cuba que no pintaba en el mapa de repente empieza a tener unos avances brutales en materia de medicina o de biotecnologías entonces todo eso está empezando a cambiar y la parte de la geografía pues al final del día ya no es tan relevante estás a horas en un avión y ahora sí viene la parte interesante que es la otra que les decía eso primero que acabamos de platicar es la manera en la que poco a poco están cambiando las organizaciones de todo tipo privadas públicas organizaciones de la burocracia internacional banca de desarrollo chiquitas grandotas la ONG Banco Mundial aquí la parte de tendencias adquiere una dimensión muy interesante porque por ejemplo las 10 más importantes hasta hace muy poco los responsables de la infraestructura pública eran los gobiernos y hoy por hoy tienes organizaciones privadas que se están metiendo en temas de infraestructura y que ya no solamente ser el proveedor del gobierno no se trata de que ponga yo el negocio con mi compadre para que me den la carretera de no sé qué y entonces yo esté cobrando todas las casetas es un tema en donde ya hay gente de Silicon Valley que está planteando hacer este tipo de trenes y esta infraestructura va a revolucionar el mundo porque otra vez esos saltos cuánticos que se empiezan a dar por el mundo de la iniciativa privada para modificar la infraestructura mundial va a tener alcances importantísimos inclusive no solo en infraestructura sino en materia de servicios empresas que hoy por hoy se dedican a recolectar basura para convertirlo en temas que tienen que ver con energía y entonces al final del día pues ya no le cuesta al gobierno pero ellos están generando ahí un superávit brutal porque empiezan a generar emisiones como los españoles estos de los pellets ¿no? Esta es otra esta es otra área que seguramente ustedes ya inclusive usan la parte que tiene que ver con todo lo que es educación en línea desde lo que se cobra hasta los MOOCs la parte de educación en línea tiene dos vertiendes fundamentales por un lado está democratizando la educación con alto bueno 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 creo que ya ¿sí? antes prácticamente había dos opciones para estudiar o la escuela privada o la escuela pública hoy por hoy yo me puedo meter a una página de internet a tomar el mismo curso de un cuate que se fue a vivir a San Francisco y a pagar una superLAN en Stanford y a mí no me cuesta nada y si quiero tomar el diploma entonces bueno ahí tengo que pagar 50 dólares entonces esa ventaja que existe hoy para la educación en línea al final el día va a acabar impactando no solo el mundo de la educación sino en cadena todo concatenado con la manera en la que se hacen los negocios porque es parte de la manera también en la que crecen las organizaciones por otro lado también la manera en la que está creciendo propiamente esa industria en donde tienes a estas empresas habrán visto no me acuerdo el nombre se me acaba de ir la que se anunciaba tanto en la tele para los cursos estos de inglés que hoy por hoy ya tienen su universidad ¿no? o sea hay un avance exacto open english hay un avance brutal en el mundo de la educación en donde cada vez más la educación se va a convertir en algo que no va a tener costo va a ser mucho más democrático y vamos a tener accesos a fuentes de información que antes no teníamos entonces esto no solamente implica un cambio trascendental en la industria sino que además va a implicar el salto cuántico para todas las demás esta es otra Eric se me fue la presentación ya esta es otra también súper interesante con toda esta cuestión de lo natural que trasciende mucho más allá de lo del medio ambiente hoy por hoy se empiezan a desarrollar tecnologías que suenan medio de ciencia ficción y de espacio y que se aplican directamente a la vida cotidiana lo que ven ustedes ahí que es una foto bastante simple es un cepillo de dientes que tiene nanopartículas que ya no requiere pasta entonces ese tipo de cuestiones van a empezar a formar parte de lo cotidiano y ahorita para muchos de los que hicieron cara de sorpresa se van a dar cuenta a lo mejor en uno o en dos años que va a ser parte de lo diario esta es otra de las industrias también que va a cambiar brutalmente eso que ven ahí que no se ve tan bien a la hora de que se hace la imagen amplia parece como si fuera una foto pixeleada hay unos escáneres que se están utilizando actualmente que tienen muchas aplicaciones que lo que hacen es aventar luz como murciélagos háganse de cuenta y cuando rebota la cachan y entonces lo que cachan son puntos que se ven en el horizonte y entonces donde hay mayores concentraciones es donde las estructuras son más compactas entonces si se fijan ahí hay una especie como de partenón no sé qué tan claro se vea y abajo por ejemplo se ven personas este tipo de tecnología va a empezar a servir para reproducir por ejemplo estas ciudades en China que habrán visto habrán oído en donde existe tal cual una réplica del centro de París con todo y la torre Eiffel por ejemplo en donde se hace un escaneo total de la imagen de la zona 360 y luego entran ya otras tecnologías que utilizan esas imágenes para reproducir esto también está está padrísimo toda la parte de nanotecnología que implica productos que se pueden reparar por sí mismos hoy por hoy está todavía a nivel experimental pero poco a poco empieza a entrar a ciertas industrias que sufren temas como por ejemplo la corrosión en el tema de metales es una cosa crítica en donde se está empezando a trabajar con ciertos materiales en laboratorio en donde la tirada es que llegue un momento en que yo pueda crear una estructura de metal para lo que ustedes se puedan imaginar desde el cimiento de una casa hasta una tubería y que el mismo material se pueda reparar solo lo que implica evidentemente pues un costo de mantenimiento cero esta otra también está espectacular a través de tecnologías de información se reproducen chips que permiten hacer estudios que tienen que ver con cuestiones médicas entonces hoy por hoy el tema de los medicamentos a nivel laboratorio implica unos tiempos mucho más pequeños que antes y ya no implica olvídense del tema del daño a los animales sino de estar jugando inclusive con personas para ver con medicina experimental si funciona o no la prueba con este tipo de aparatitos se ponen los compuestos o las moléculas y en automático arrojan el resultado de si es benéfico o no y cómo funciona y etcétera entonces prácticamente ya todo automatizado esta también es otra tendencia muy importante el tema de los comportamientos seguramente varios de ustedes tendrán las pulseritas estas para correr y para dormir y para la forma del comportamiento cada vez se ha ido midiendo más y se empieza a mover a otro tipo de cuestiones esta que están viendo ustedes aquí es una pulsera que se acaba de lanzar al mercado que sirve para medir la huella de carbono entonces yo en el momento en el que la traigo por el tipo de actividades que estoy haciendo pero por los ambientes en los que me estoy moviendo genero esas lecturas que se ve en la aplicación que tengo allá y entonces se ve por ejemplo el tema de kilogramo con CO2 toda esta medición de comportamiento no solamente va a ser interesante por la medición en sí misma y la tecnología sino por todo lo que se puede hacer con este tipo de mediciones esto también está está muy interesante al día de hoy a poco tiempo de haberse creado la manera en la que estamos viviendo el uso del correo electrónico y las aplicaciones de mensajería y todo este tipo de cuestiones redes sociales inclusive ha alcanzado un nivel de maduración en el mercado tan rápido que ya empiezan a ver otro tipo de cosas que se empiezan a hacer y entonces las grandes organizaciones que todo lo manejaban por mail se empiezan a mudar a plataformas en donde el tema del correo electrónico ya empieza a ser obsoleto inclusive hay organizaciones que ya no lo usan la empresa por ejemplo de Slack la plataforma que a lo mejor algunos de ustedes usan ninguno de ellos tiene correo electrónico todo lo operan a través de Slack la parte interesante no solamente es cómo se manejan ese tipo de herramientas en los negocios sino la manera en la que se va a empezar a utilizar la tecnología esta gráfica que están viendo ustedes es de una empresa china que se dedica desde una perspectiva de filosofía y de arte plástico a desarrollar información entonces lo que hacen estos cuates es entender desde una tercera dimensión toda la forma en la que opera Big Data y entonces a partir de ahí se toman decisiones de negocio y entonces ya todo va graficado la manera en la que estamos empezando a entender la tecnología y a usarla ya empieza a trascender directamente a la gente de sistemas hay un proyecto por ejemplo que tuvimos la fortuna de que nos invitaran hace poco de unos chavos que son filósofos de la Universidad de las Américas de Puebla que están desarrollando tecnologías para MIT ese tipo de cosas antes no pasaban tener un filósofo mexicano de Puebla trabajando en MIT para desarrollo de tecnología de punta fondeado por la Casa Blanca es algo que es como que muy significativo esto también interesantísimo el mundo de la moda va a ser cambiado por completo todo este tema de las tecnologías machine to machine y las impresoras 3D y etc van a impactar directamente la manera en la que se están empezando a usar inclusive los materiales el reuso y el reciclaje está creando nuevas categorías dentro de la industria de la moda y esta que también es muy interesante la paradoja de la automatización no sé si la conozcan pero básicamente lo que dice es que conforme vaya pasando el tiempo y vaya avanzando la tecnología se van a automatizar ciertos procesos y entonces va a haber ciertas herramientas o ciertos robots que van a estar haciendo tareas cotidianas que requieren de cosas de mucha repetición y poca innovación y entonces de ahí estas cosas como de películas de Terminator y de Iron Man y ese tipo de cuestiones en donde parece ser que la tecnología nos va a rebasar la parte interesante con la paradoja de la automatización es que tarde que temprano aquello que va a estar funcionando para abarcar ciertas funcionalidades que hoy por hoy no se están haciendo también va a requerir intervención humana porque al final del día si todo lo tenemos automatizado y ese robot que le está diciendo a Stark cómo manejar su casa de repente falla pues vamos a necesitar un ingeniero que lo arregle ¿no? entonces hasta dónde dejas al robot solo y hasta dónde te metes tú a ayudar para poderlo reparar por último otra tendencia súper interesante el año pasado se creó por primera vez un hackathon con una marca de altísima gama que es Louis Vuitton entonces otra cosa que va a empezar a pasar es que también el mundo de la tecnología va a empezar a juntarse con el mundo de lujo hoy por hoy tradicionalmente las organizaciones que están metidas en el mundo de los hackathons y demás son todas las que están aquí que son tradicionalmente empresas de la industria de tecnologías de información o que están alrededor de las tecnologías de información y poco a poco aquello va a ir permeando de manera tal que haya otras organizaciones que aprovechándose de ese tipo de metodologías de innovación empiecen a incursionar en otros mercados y otra vez a través del tema de la colaboración y la innovación abierta y etcétera empiecen a incursionar en este mundo de la innovación los dejo con esta lámina que para mí es pues prácticamente el mantra con el que trabajamos en Fomento Geek la innovación al final del día es lo más poderoso que tiene el ser humano es una cualidad que nos dan desde chicos y que poco a poco conforme va pasando el tiempo perdemos la capacidad de cultivarla y de divertirnos con ella y entonces ese jugueteo que teníamos con el aprendizaje y esa experimentación se va perdiendo entonces si de algo tiene que servir esta plática es que se vayan con la idea de que se tienen que dar la oportunidad de jugar porque solamente de esa manera van a poder ser innovadores el tema de la creatividad y la innovación es una práctica y es un proceso que se ejercita diario y se ejercita en todo entonces los invito de veras los invito a que traten de empujar lo más que puedan el tema de la innovación sin duda sin duda algo muy divertido y además es muy productivo muchas gracias bueno muchísimas gracias a Pedro López por tu interesante plática vamos a iniciar en este momento una pequeña sesión de preguntas y respuestas no sé si alguien está interesado en platicar directamente con nuestro ponente del día de hoy alguna pregunta que tengan hola bueno pues mi pregunta es ¿cómo se fomenta la innovación en los ecosistemas emprendedores? como en Guadalajara por ejemplo o Silicon Valley a lo mejor uy de entrada el tema de la innovación es un tema orgánico y es un tema intrínseco hoy por hoy en estructuras como las que tenemos se trata de meter mucho el tema de la innovación y hay organizaciones que ustedes seguramente conocen como la Secretaría de Ciencia como el INADEM que están empujando mucho a que pase aquello pero la parte que nos tiene que quedar clara es que otra vez es un tema de un ejercicio cotidiano el problema con la innovación históricamente en este país por lo menos es que es algo que se ha visto como una cualidad que se tiene en el sector de ciencia y tecnología y solamente ahí y entonces lo que nos pasó por muchos años es que quien se convirtió en cabeza de sector de innovación era Conacyt y está bien que hay innovación en Conacyt lo que no está bien es que no hay innovación fuera de Conacyt lo que podemos ver hoy por hoy y lo habrán visto ustedes en la tele es que la innovación está en todos lados y de repente ves un programa de cocina y tienes un chef que está haciendo cocina molecular y eso es innovación y de repente vas a una junta con un cuate que está modificando un proceso administrativo porque es un director general que está tratando de modificar la línea de producción o a lo mejor mandar ciertas cosas a otros países o jalar de algunos otros lados y eso también es innovación entonces la manera en la que puedes innovarte diría yo y a lo mejor suena como que demasiado cliché y la disculpa por adelantado pero es un tema de un ejercicio cotidiano diario que tienes que ejercer tú en lo personal y el motor de la innovación es la persona y tú eres el que tiene que estarlo haciendo como labor cotidiana tuya diario prácticamente te diría yo en todo lo que haces y luego de ahí tienes que empujar a que los demás se muevan hay un cuate que es mentor de la organización en la que yo trabajo que es un tipo que cuando yo sea grande quiero ser como él este güey inventó los ATMs de los vouchers de aviones ese fue su primer juguetito el segundo inventó una cosa que se llama priceline.com que no solamente fue el primer portal de viajes sino que creó la categoría de páginas de internet que venden boletos de avión este señor lo que cuando platicas tú con él lo que te dice en términos de innovación y para mí es uno de mis grandes maestros este cuate lo que te dice es que diario se toma el tiempo de leer una cosa que no tiene nada que ver con lo que él hace nada que ver y lo lee toma algunas notas cierra la revista el libro lo que sea y ahí acabó el aprendizaje y lo que acaba pasando es que empieza él a generar un chorro de información que no sabe qué hacer con ella y va pasando el tiempo y de repente un día los puntos se conectan la historia por ejemplo de lo de priceline lo que platica él es que por ejemplo leyó en alguna ocasión un artículo del tema del costo de los productos de los perecederos de los alimentos y en el artículo lo que le dejó el artículo fue que cuando tú produces alimento el alimento tiene cierto valor a partir de lo que cuesta en el mercado pero lo que te costó a ti producirlo pero tu margen pero papá pero tiene un tiempo determinado de valor y en el momento en el que se te pudre el jitomate el valor es cero y perdiste entonces decía él pues una vez platicando con gente que estaba metida en la industria de la aeronáutica pues me cayó el 20 de que al final del día los asientos de avión son perecederos porque en el momento en el que cierro la puerta del avión en ese momento el valor del asiento es cero entonces qué pasaría si yo creo un mercado en donde todos esos jitomates que están en el súper que no se han vendido los puedo vender y entonces le genero un canal nuevo a esa línea aérea y él mismo te dice o sea quién me hubiera dicho que por leer un artículo de jitomates iba a inventarme una empresa que la vendí en 76 mil millones de dólares entonces yo te diría es un tema de un ejercicio diario hay una práctica por ejemplo que yo uso mucho que a mí me sirve que es de entrada este rollo que platica él Jack que es estar leyendo yo me di de alta por ejemplo en varios sitios que tienen que ver con temas de innovación y de tecnología y luego ya me fui metiendo a cosas que la verdad es que entiendo la mitad pero me gusta filosofía y literatura y lo que hago también es ir tomando notas y lo que me ha servido es que poco a poco voy revisando esas notas y voy tratando como de abstraer la información a la mínima expresión es como cuando dibujas una silla con cuatro palitos y poco a poco cuando tú vas agrupando eso y logras que la idea se convierta en dos renglones de un post-it eso yo por ejemplo tengo la oficina plagada a la pared de esas cosas y lo que me ha permitido es jugar como si fueran piezas de Lego y entonces de repente voy y los conecto para ver si jala y si el modelo funciona y si no lo desarmo y lo vuelvo a armar el chiste es que trates de buscar información por todos lados porque va a llegar un momento en que la puedas conectar y es un ejercicio cotidiano eso es lo más importante hay muchos estudios que hablan de las conexiones neuronales en donde básicamente lo que dicen es que funciona como una especie de músculo en donde si tú forzas a que hagas ciertas conexiones esas conexiones cada vez van a ser más fuertes a mí por ejemplo el tema de los deportes no se me da pero para nada el sentarme dos horas a ver si X o Y equipo para no ofender a nadie me da exactamente igual pero lo platico con mis cuñados que se la pasan locos discutiendo con eso y se meten al reforma y arman sus equipos con los jugadores si estos cuates están todo el santo día pensando en cómo le fue al equipo y cuántos goles metieron y cómo hizo la cabecita y cómo le dio el pase el otro cuate pues las conexiones que van a fortalecer son esas a mí me gusta fortalecer otras hola bueno mi pregunta va enfocado a de qué manera la innovación impacta en el sector psicológico enfocándome por ejemplo a lo a lo cerrado que pueden estar las personas ante la innovación por ejemplo o al hecho de que este el departamento de recursos humanos este estandarice la manera en que va a contratar a sus empleados para las futuras empresas que ahorita se están creando esa es mi pregunta no 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 sé te entendí bien pero sí o sea de qué manera está impactando esto de la innovación y de la tecnología y la cuarta generación y todo eso al sector psicológico pero por sector psicológico te refieres a recursos humanos a los sí pueden ser los estándares de comportamiento o la manera en que va a impactar del estrés de la presión social de por ejemplo no estar innovando y ay qué voy a hacer o del hecho de perder el empleo porque se están creando nuevas tecnologías a eso me estoy refiriendo es que es muy compleja la pregunta pero me trato de ir por partes de entrada el tema de las áreas de recursos humanos te diría yo que no sólo ellos sino en general la bronca que hay con las organizaciones es que cuando ya tienes cierto status quo ya tienes cierta madurez el negocio tu mayor enemigo a la innovación es la propia estructura y la propia gente y la propia organización y entonces por eso los mayores casos de éxito que hay hoy por hoy en materia de innovación de grandes organizaciones son estos grupos secretos chiquitos aislados que se crean fuera de la organización hay historias de esas sobre todo de Apple de cómo Jobs juntaba a 10 personas y se las llevaba totalmente fuera de la estructura y las tenía trabajando uno o dos años y entonces ya que tenían listo el teléfono tenían la nueva computadora o no sé qué entonces ya llegaban y la presentaban a la estructura las grandes estructuras son muy poco innovadoras hay inclusive comentarios de muchísima gente que sabe de esto mucho que dice que las grandes organizaciones van a desaparecer como el caso de Kodak por ejemplo una empresa que lo tuvo todo en su momento con unas súper tecnologías y que pues de repente llegaron esas apps que desarrollas por 10 mil dólares y ¡pum! desapareció un gigante ¿no? entonces yo te diría en temas de organizaciones recursos humanos y demás tu mayor enemigo es eso el tema propiamente del estrés que yo puedo vivir por yo no ser innovador este el estrés es un tema totalmente subjetivo entonces yo creo no soy psicólogo pero yo creo que la manera en la que me puedo estresar por no ser innovador es si le doy importancia a ser innovador y entonces yo te diría pues mejor ocúpate y no te preocupes ¿no? ¿sí? hola hola ¿cómo estás? ¿bien? la innovación es un proceso iterativo y caótico ¿cómo definirías el proceso para innovar? pues es que lo dijiste mejor que yo el tema es que logres generar alguna metodología o adoptar alguna metodología que te ayude a que no sea tan caótico y el tema a lo mejor más que caótico te diría yo es frustrante pero si llevas bien el proceso de innovación no debiera de ser caótico en el momento en el que tú adoptas una metodología y realmente te metes a seguir los pasos de la metodología no tiene por qué ser caótico si es muy frustrante y eso evidentemente pues implica todos estos rollos de emprendimiento que han oído por todos lados de la resiliencia y la inteligencia emocional y es fundamental pero es un tema en donde como hablaba yo hace rato tiene que ser sistematizado y sistémico o sea necesitas que sea algo que se haga en orden por ciertos pasos y de cierta manera y evidentemente entendiendo que si la cosa no funciona pues o ahí muere o ves como pivoteas y está bien o sea al final del día la manera en la que vas a poder seguir avanzando es aceptando que pues ese avance o esa idea que tuviste pues hasta ahí llegó y si quieres dar el siguiente paso pues hay que hacer el ajuste pero caótico yo no pero bueno ya retomando un poquito lo que preguntaba ahorita mi compañero pues hablabas de Eric Ruiz y de Lean Startup ¿no? que a lo mejor te echas todo el libro y termina resumiéndose en crea un MVP que modifiques una sola variable a la vez y valídalo y vuelve a empezar ¿no? y como decía un método más científico entonces pues terminas de leer el libro suena muy interesante pero realmente no te da ninguna como herramienta de cómo validar o sistematizar alguna que podrías dar como ejemplo que pueda aplicarse a la innovación muchísimas hay una página maravillosa que se llama launchpadcentral.com que armaron un grupo de chavos de Silicon que tienen de mentor a un cuate que se llama Steve Blank que a lo mejor han oído a este señor que es como de las vacas sagradas de Silicon Valley este cuate es el que está detrás del libro de Eric Ruiz Eric Ruiz es uno de sus pupilos Steve junto con otro señor también de la misma rodada que se llama Bob Dwarf crean todo este metodología y ta 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 que luego llega otro cuate que se llama Oster Balder y desarrolla el canvas y luego llega Ruiz y saca su libro y bueno se vuelve rockstar pero yo creo que entre ellos te puedes estar moviendo y te va a funcionar Steve tiene varios libros tiene como tres o cuatro que son muy interesantes y aparte hay una cantidad de videos en internet él presentando todo el proceso del armado del canvas y demás que yo creo que valen muchísimo la pena el mejor consejo que creo que te puedo dar es que si está buenísimo que te leas esos libros yo los uso como libros de consulta ya ni siquiera de que los leí y los guardo a cada rato los estoy usando pero lo más importante es la práctica tienes que hacer tu canvas tienes que salir a entrevistar a la gente hay un libro para toda la parte del customer discovery que es maravilloso chiquitito y te lo lees de volada que se llama talking to humans ese te puede ayudar mucho porque al final del día esa parte es la más crítica de todo el proceso porque si no defines bien a quien le estás vendiendo y que es lo que estás vendiendo todos los demás cuadritos del canvas no sirven para nada muchísimas gracias a nuestro invitado de esta tarde vamos a despedirlo con un fuerte aplauso y en breve vamos a iniciar con la ponencia que sigue en nuestro programa vamos a tomar un pequeño receso de unos cinco minutitos nada más en lo que preparamos la siguiente presentación y en un momento continuamos gracias gracias